que lo que mi gente vamos con el nuevo vídeo hola que tal mi gente quiero decirles que de antemano no me gustaba no no me gustaba el actor robert partizan para que haga el papel de batman es que no me agradaba es como solamente mira esto debilucho delgaducho hasta pálido es el tipo solo míralo pues resulta que al actor robert partizan se le ha hecho un poquito complicado para obtener la masa muscular que se necesita para interpretar al caballero de la noche es mentira más que pobre pues si esto lo dice de hollywood reporter en un reportaje que dice que al actor robert partizan se le ha hecho un poquito tedioso ganar la musculatura necesaria para este poder interpretar a batman por estas razones lamentablemente se ha pospuesto la grabación de la película bueno pues de antemano digo que no me agradaba el personal el actor británico robert partizan está enfrentando dificultades para ganar masa muscular su volumen corporal debe incrementarse para interpretar a bruce wayne en batman y hasta que eso pase la película retrasará su rodaje según reportes de medios internacionales según el portal especializado cine premier la escritora de comics dress randolph dijo que patinson no logra subir de peso aún creo que es prácticamente imposible para él tener musculatura porque es de complexión natural delgada simplemente tiene que aceptar que es un batman delgado y lidiar con ello no es un gran retraso no es la gran cosa de verdad será como un par de semanas manifestó randolph mientras el actor no alcanza las medidas del hombre murciélago tampoco será posible empezar con la confección del traje de su personaje y por ello la producción del film se encuentra en pausa asegura el portal cine premier recoge que el director de la película matt rivers acogerá una versión más joven de bruce wayne un caballero de la noche representado como un gran detective y por ello es posible que el personaje se apoye más en su mente que en su físico para resolver los problemas mientras que patinson en declaraciones anteriores expresó que no disfrutaba de hacer ejercicio pero consideraba importante las actividades físicas importantes ahora que ya no es tan joven no lo hice cuando era más joven pero conforme me hago más viejo me estoy volviendo consciente de mi edad dijo el actor incluyó entonces tengo que poner más esfuerzo de mi parte de otra manera voy a necesitar una prótesis de cadera se esperaba que la película batman dirigida por rivers llegue a los cines de todo el mundo en julio del 2021 fecha que se puede posponer por los problemas presentados con el actor déjenme los comentarios aquí debajo del vídeo también síganme mis redes sociales que están justo ahí ya con esto llegamos al final del vídeo pero no sin antes prometerles que haré un vídeo de mi suegro digo Will Smith este vídeo lo establece haciendo para la semana que viene no creo mucho a veces no soy tan puntual pero voy a tratar de que sea más standard para las mitades de la semana que viene sí chao chao